Este libro es el único de su género, y en primicia, que exclusivamente deja leerse con nombre propio. Hace desaparecer el artículo LA, para ennoblecer estas técnicas de vida sólo como hipnosis. El poder hacerlo, y puedes lograrlo, porque está en el interior de cada uno de nosotros. Una auténtica novedad mundial. Utilizando tú mismo las técnicas que hallarás explicadas para que puedas aplicártelas, con sencillez y sin complejos tratamientos farmacológicos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!